Hola a todos, mi nombre es Santiago y vamos a preparar un rico pastel de queso con productos del D1. Vamos a ver los ingredientes. 120 mililitros de leche, 12 huevos, 100 gramos de queso crema, azúcar pulverizada a cantidad necesaria, 100 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina de trigo y 60 gramos de fécula de maíz. Ponemos la mantequilla, el queso crema y la leche en una olla a fuego bajo hasta que todos estén debidamente incorporados. Ahora que los ingredientes están incorporados, apagamos el fuego y dejamos reposar por un momento. Separamos las claras de las yemas y usamos 8 yemas. Entonces, incorporamos a la mezcla del queso crema, la mantequilla y la leche. Ahora pasamos por un colador, la fécula de maíz y la harina de trigo. Tamizamos. Cuando ya esté todo incorporado y no queden grumos, dejamos reposar por un momento. Aparte, vamos a batir 12 claras hasta punto de nieve y vamos agregándole la azúcar. Con movimientos envolventes, vamos incorporando poco a poco las claras batidas a la mezcla anterior. Luego de haber incorporado las claras batidas y la otra mezcla, lo vaciamos en recipientes cubiertos con papel calcante. Alrededor, vamos a vaciar agua caliente para que se cocine al baño maría. Y llevamos al horno a 160 grados por 20 minutos. Pasados 25 minutos, retiramos los pasteles del horno y los dejamos enfriar para desmoldarlos. Luego de desmoldar el cheesecake, lo espolvoreamos con azúcar pulverizada. Y luego cortamos y servimos. Gracias, espero que les guste.